Música Mire, yo desciendo de descendencia alfarera, hijos de alfarero, desde bisabuelo, abuelo, y mi padre y yo. Con 12 años de edad tuve estudio, pero no me gustó estudiar, y me quedaba la alternativa, como decía mi papá, una buena carrera, un buen deporte, o un buen oficio. Entonces, me decidí por el oficio de él. Aprender su oficio para seguir viviendo del mismo, como ha vivido mi familia, que estamos hablando de una descendencia de más de 200 años, desde mi bisabuelo. Mi padre, antes de enseñarme a hacer una pieza, me llevó a los cerros, donde se encuentran los barros, para seleccionar los barros que nosotros le nombramos ligarlos. En el barro que yo trabajo, vienen tres clases de barro, que es el amarillento, el negro, y el arrozado rojo, que son la fuerza, textura y elasticidad, para hacer piezas pequeñas de servicio, como cosas domésticas. Si voy a hacer cosas pequeñas, que no lleve, por decir, una olla para piñata, pues no tiene caso que lleve tanto barro ligado, porque es más costoso. Para nosotros, de ir a diferentes cerros, ya lo que sí, nomás es de uno a dos, a un y medio barro. Pero ya cuando son cosas horneables, como estas, que pasan de un cocedor de leña, que así salen, como este candelero, o como este cochinito de alcancía, se le ponen la pintura, que son vidrios molidos sin óxido de plomo, que pasan a un cocedor de gas, para que tenga este brillante, transparente. Mi técnica, que yo me especialicé, por parte de mi padre y mi familia, es poner una bola de barro en el torno, que se llama pella, e ir haciendo de una pieza en adelante. Todas las piezas que ustedes ven, ninguna es igual. Son piezas únicas de una en una. Y dándole con el pie, y dándole forma con las nueces. La esencia para mí, sinceramente, desde el momento que yo aprendo, y la que me he definido ahorita, sinceramente, vamos a hablar de unos 20 años, es el famoso cochinito, es el que me da más identidad, identificación con la gente, donde yo voy, ahí viene el señor que hace los cochinitos. ¿Por qué? Porque estamos fomentando el ahorro. Es el tradicional cochinito que hay que quebrar. Es el que me da más trabajo elaborar, porque nada más hago el cuerpo en el torno, y después, posteriormente, hay que pegarle sus patitas, las orejitas, la agarradera y su abertura. En sí, yo como artesano y alfarero, pues nosotros, sinceramente, del estado de donde yo vengo, que es Durango, no tenemos un corredor artesanal, no hay una casa artesanal, en la cual nosotros tengamos, donde hay un acaparamiento de artesanías, en mi ramo. Por eso yo me dedico a andar en una feria, en otra, por parte a veces del gobierno o por medios propios. También me dedico a dar talleres, porque para mí, como artesano, es muy importante transmitir, informar qué es mi técnica de trabajo, y dar talleres para estas generaciones que ya no tienen contacto con piezas que antes eran para lo doméstico, a nivel nacional. Se han convertido en cosas decorativas. Y yo lucho por sostener mi oficio, empezando por mi familia, que tengo hijos. Si ellos ya no aprenden mi oficio, ahí se terminó todo en mi familia. El artesano, vivemos al día. ¿Y qué es eso? Si yo no torneo una pieza, es casero, es familiar el taller, si mi esposa no pinta todo esto que es a mano también, y no lo vendemos, con el debido respeto que merece el público, no comemos. Hay que elaborar, hay que vender, hay que difundir, para que llegue un ingreso a la familia. Te prestamos el dinero que quieras, para que compres maquinaria. ¿Maquinaria? No, señores. Prefiero morir de pobre, pero artesanalmente en mi esencia, hechas a mano. Mi producto no se vende así, no tiene demanda. Hacer cosas sin pintar, aportar mandilito, pincel, pintura, y que participe el que compra la pieza, para que la pinte a su gusto. Una exhibición explicada, para que vea cómo se hacen las piezas, y al último, si ninguna de las dos les satisface, o la quiere tener en su poder, la va a tener ya terminada, como nosotros la trabajamos. A mí me dicen, oye, moi, ¿y qué es lo que tú pones de tu esencia en el trabajo? Ninguna pieza sale igual, y yo siempre en cada pieza me santiguo, respetando religiones. Dame un fuerza, Dios mío, y salgan bonitas, para que al público le agrade. Eso es lo que se va de más de uno como artesano. Pero la clave más esencial es, no que la sepa hacer, no que la sepa vender, no que la sepa disfrutar y expresar ante el público, que me guste mi oficio, y a mí me fascina, me apasiona mi oficio. No, no que la sepa vender. No, no que la sepa vender.